Hola queridas amigas y amigos del Sembrador Nueva Evangelización. 6 de agosto y en toda la iglesia se celebra la transfiguración del Señor, uno de los grandes misterios de la fe. El Señor Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, sube sobre un monte y cuando debían haber llegado arriba, sudados, tal vez sucios, después de tanto esfuerzo, el Señor está impecable, está blanco, está reluciente y se aparece junto a él, Elías y Moisés, dialogando con él al punto que es tan impresionante que Pedro, Santiago y Juan quieren construir tres tiendas para quedarse con ellos. Es tan importante este misterio que el Papa Francisco ha querido regalarnos un tuit este día y dice así. La fiesta de la transfiguración del Señor nos recuerda que estamos llamados a vivir el encuentro con Cristo para que iluminados por su luz podamos llevarla y hacerla brillar en todas partes, como pequeñas lámparas del Evangelio que llevan un poco de amor y de esperanza. Es así la luz que el Señor nos regala antes de su pasión para darnos aliento, para decirnos que su gloria está prometida. El Señor Jesús al revelarse así a los apóstoles les muestra que hay un futuro de plenitud y es un futuro que muchos de nosotros conocemos por la fe y que diariamente estamos llamados a compartir con los demás. Por eso también nosotros tenemos que ser una transfiguración para todas aquellas personas que sufren, para que en medio de las montañas de la vida que tanto les cuesta subir, cuando están cansados, cuando están derrotados, cuando sienten que la vida ya no da más, seamos nosotros también presencia de Jesús que los anima y les dice la gloria nos espera, adelante, con Jesús venceremos. Desde el Vaticano, en esta fiesta de la transfiguración, soy el Padre Felipe Herrera. Vatican News, el Sembrador, nueva evangelización.